Muy buenas, es un nuevo vídeo en el cual vamos a hablar de si deberíais tirar o no deberíais tirar al banner de verano, que no es verano, que es invierno técnicamente, pero es un banner de verano en el cual pues vamos a tener tanto a Summer Juno como a Summer Leone, aparte de pues bueno, pues a Ritz, a Phyllis y a Kurni, ¿vale? Como siempre hacemos en este tipo de vídeo, pues vamos a hablar de lo que hacen las unidades y luego pues hablaré en general de si me parece un buen banner o no me parece un buen banner, si deberíais tirar o no deberíais tirar y pues bueno, aprovechando también que están las de navidades y bueno, también este de verano, también voy a hablar de ellos así por encima, ¿vale? Así que sin más dilación vamos a empezar, vamos a empezar con Summer Juno, ¿vale? Digo, perdón, Summer Leone, que su skill se llama Protective Parasol, tiene 15 segundos de cooldown, tiene un break de 500 hace un 1500% de daño mágico de tierra e incrementa su propio Argauch en 15. El Arch se llama Rind Cracker, tiene un break de 1000, hace un 12.000% de daño mágico de tierra, incrementa el daño del True Arch de todos los aliados en un 50% después de que se utilice este Arch, pero solo el primer Arch, ¿vale? O sea, si por ejemplo Leone tira solo un Arch y tu Haruto tira dos True Arch, ¿vale? Solo va a tener ese 50% extra de daño el primer True Arch, el segundo no. Y bueno, las unidades de tierra consiguen un 50% extra, ¿vale? Luego el True Arch se llama Sparkling Shower, tiene un break de 2200, hace un 35.000% de daño mágico de tierra e incrementa el Argauch de todos los aliados en 20 y además incrementa la probabilidad de crítico de todos los aliados en un 100% y además incrementa el Argauch de todos los aliados de tierra en 3 durante 15 segundos. Bueno, por último, siguiente tenemos a Summer Juno, que su skill se llama Ace Serve, tiene 15 segundos de cooldown, tiene un break de 800, hace un 3000% de daño mágico de agua e incrementa su propio daño en un 20% durante 10 segundos. El Arch se llama Go Diver o Diver, como se diga, Go, ¿vale? Tiene un break de 1300, hace un 20.000% de daño mágico de agua, incrementa la recuperación de skill de todos los aliados en un 100% y además reduce la resistencia a agua del enemigo en un 20% durante 15 segundos. Por último, tenemos el True Arch, que es lo fuerte de esta Summer Juno, que se llama Cellulean Vacation, tiene un break de 2200, hace un 65.000% de daño mágico de agua, incrementa el daño mágico de todos los aliados y el daño de las unidades de agua en un 30% durante 50 segundos. Y además esto estaquea, o sea que podemos aumentar el daño mágico de los aliados hasta el infinito técnicamente, porque creo que no tiene límite esto de los stacks, no estoy seguro, pero claro, siempre y cuando sean estos 50 segundos, ¿vale? Entonces, pues, es una muy buena Berserker, por así decirlo, una muy buena unidad que rampea su daño, para equipos de agua sobre todo, ¿vale? Y además tiene esta que es Queen of Blue Waters, si no lo recuerdo mal, es que no me acuerdo si era Soledad Mermaid o Queen of Blue Waters, pero una de sus dos pasivas, la vamos a ver más aquí, porque creo que está aquí en el banner este, he explicado, yo la explico, sí, mirad. Bueno, el Queen of Blue Waters, que era esta la que quería decir, le da 3 de Argauch por segundo si no está afectada por un estado alterado y la otra, la Sorrelin Mermaid, pues le da otros 3 de Argauch por segundo cuando su vida está en un 80% o más. Esto quiere decir que si no está afectado por ningún estado alterado y además tiene un 80% o más de la vida, se va a estar dando 6 de Ars por segundo, lo cual es increíble. Y bueno, las pasivas de Lesmone, que no he hablado de ellas, pues tiene el Seabrish Princess, que hace que tiene un 20% de recuperación de equipo, perdón, cuando tiene la vida por encima del 90%, y luego tiene la de Demon's Enancement, que hace que todas las unidades que sean demonios, pues se le aumentan sus estadísticas en un 10%. Bueno, ahora vamos a seguir con las otras unidades que están en el banner. Tenemos a Ritz, a Fields y a Courtney, ¿vale? Ritz es una DPS de Luz que viene muy bien contra personajes que son demonios, ¿vale? Porque tiene muchísimo, muchísimo daño contra los demonios y además tiene un 100% de probabilidad de crítico y un 100% de daño crítico, lo cual está bastante, bastante roto. Y la verdad es que es un DPS muy bueno, yo lo tengo en la japonesa, no lo tengo aquí en la global, desgraciadamente, pero es un DPS muy, muy, muy bueno. Luego tenemos a Fields, que es como una especie de support también para equipos de agua, lo mismo que Summer Juno, lo que pasa es que Fields no hace tanto daño, ¿vale? No hace tanto daño, porque hace un 30.000%, pero aún así todos los aliados ignoran la defensa y además las unidades de agua tienen un 75% más de daño, lo cual es bastante bueno. Y por último tenemos a Courtney, que la verdad es que no es un DPS, yo lo llamaría más sub-DPS, un sub-atacante, porque no hace tampoco mucho daño, lo que pasa es que le baja la defensa, o sea, entre un sub-atacante y un support, diría yo, que está ahí entre media y media, ¿vale? Pero no es una muy buena unidad, en algunos sitios pues se ha utilizado, sobre todo porque baja el ataque y la defensa en un 50%, sobre todo por ese 50% menos de ataque. Entonces, pues está muy bien para que no te hagan tanto daño, pero en general Courtney no se utiliza apenas. Entonces, ¿cuál es mi... cuál es mi veredicto de este banner? La verdad, estas unidades son para gente que ya lleva mucho tiempo en el juego, ¿vale? O sea, para veteranos, o que tienen muy buenos equipos de tierra y muy buenos equipos de agua, por ejemplo, de tierra, que tenéis a Haruto, tenéis a Zestina, tenéis a Anna y pues metéis a Leone, ¿vale? O tenéis a Haruto, a Zestina, a Riviera y metéis a Leone para tener ahí un DPS. En fin, que necesitáis un equipo de tierra bastante consolidado para que la Summer Leone pues se funcione bien. Y con Juno pasa prácticamente lo mismo. Necesita, pues es una berserker, ¿no? Pues necesita mucho a Arjen, mucho a Arjen que pues... y sobre todo en un equipo de agua, que esos personajes pues pueden ser, a ver, Weber te puede dar a Arjen, no es lo mejor, pero bueno, está ahí. Roxy lo podíais utilizar con Juno, pero ya la tenéis que tener, ya la tenéis que tener bien maxeada. Melty para que le dé a Arjen, ya que es de agua y tal, y también se beneficia por esas pasivas del Truarte. De Juno. En fin, que necesitáis, tanto para Leone y para Juno, unos buenos personajes que les acompañen, ¿no? Porque si no, a ver, son buenos personajes pero no le vayáis a sacar tanto partido. Al menos yo no le veo que le vayáis a sacar tanto partido. Luego, Ritz. Es muy buen DPS, pero si tenéis otro DPS tampoco la necesitáis como tal. Fills más de lo mismo, es un support que baja daño de agua y tal. Creo que Roxy hace prácticamente lo mismo, o si no hace prácticamente lo mismo, hace cosas muy parecidas. Entonces, pues como que Fills tampoco es muy necesaria y menos para los principiantes. Es que los principiantes nos van a buscar un personaje tanto como Fills. Fills, como Ritz sí, pero como Fills no. Y Karni es que no se la usa apenas, no se la usa apenas, entonces ya está. Entonces yo a este mané solo le tiraría si fueras un veterano que tenéis eso, unos buenos equipos. Y le tiraba una vez o dos veces si queríais intentar sacar a Juno, pero tampoco os paséis. Más que nada porque el aniversario está a la vuelta de la esquina, ¿vale? La siguiente actualización debería de ser, debería de ser, o un capítulo de la historia, ¿vale? O Priscila. Entonces, tanto Priscila como si fomenten un capítulo nuevo de la historia, pues van a ser personajes muy muy útiles. Y además el aniversario está a la vuelta de la esquina. Que en el aniversario, pues probablemente o nos venga o Simon, ¿vale? O si se da mucha prisa con Simon, probablemente nos venga Dark Haruto, que son muy buenas unidades. Y yo creo que son unidades más buenas en general que Summer Leone y Summer Juno, ¿vale? Así que yo no le tiraría mucho. Tiraría una vez, como mucho, como yo he hecho. Yo la he tirado para ver si la conseguía sacar. No la he conseguido sacar, así que bueno. Con eso me quedo. Pero eso. Vamos a hablar rápidamente del banner de equipamientos, ¿vale? Vale, esto es un objeto AOE de support. Si no tenéis, os va a venir muy bien. Esto baja la resistencia mágica, que está muy guay. Lo que pasa es que hay otros objetos que ya lo hacen. Esto no sé ni para qué existe. Esto mete break. La verdad, esto para un breaker está bien. Esto, pues, para un... Esto está bien para algún... Sí, para algún DPS. Sí, porque le da Argauch al 70. Lo que pasa es que es solo la primera vez. Pero aún así está muy bien. Y pues... Esto, bueno... No sé para qué funciona, porque... Bueno, incrementa su daño en un 50%, pero... No lo veo tan útil. Y esto y esto, pues... La verdad es que ya no... Ni hablar de ello, porque tampoco son útiles. A ver... Están, creo que, todos los otros objetos. Creo. A ver, pues lo voy a decir en un momento. Ah, no está... Hostias. Hostias, no están... No están y los ganan sandals. Guau, entonces no le tiráis. Bueno, está el... Yo no le he tirado... Bueno, está el Lisa's Pearly One Piece. Yo le he tirado una vez, la verdad. Yo le he tirado una vez si fuerais principiantes y no teníais objetos de AOE. Para ver si sacáis esto, o el One Piece de Lisa. O el Sonic's Hot Pink Bikini, que creo que lo he visto por aquí. Creo. Ah, pues no está. He visto el software glutonio. Bueno, pero yo le he tirado una vez, la verdad. Y no más. Y solo si no tenéis objetos de AOE de support. Si tenéis objetos, pues pasad. Y de esto, de lo de Santa Claus, la verdad es que... Tres cuartas partes de lo mismo. A mí, la verdad es que... El único objeto que me gusta de aquí es el Bad Boy Rolly. Este que... No, el Red Nose Rolly 2. No, el Red Nose Rolly... Sí, creo que era este, ¿no? El Red Nose Rolly 2. Este. Sí, este está bien para el daño de agua, pero en general es que no son... No son buenos objetos, la verdad. No son buenos objetos, a no ser que queráis coleccionar. ¿Vale? Este sí que está guay. La verdad. Este sí que está guay. Pero bueno, solo para un personaje, entonces tampoco es tan bueno. En fin, yo a este ni le tiraba. Es más, ni lo voy a tirar. Y al de agua, la verdad es que yo tampoco lo voy a tirar. Pero bueno, eso ha sido todo para el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle like, suscribiros al canal si no estáis suscritos y oculta mi contenido. Y bueno, pues en los comentarios decidme lo que queráis. Si vos le vais a tirar, si no le vais a tirar, si la habéis tirado, si no la habéis tirado. Si os ha tocado algo, si no os ha tocado algo. Si queréis cagaros en lo muerto de los raids. Si amáis los raids de este juego. En fin, lo que os dé la gana. Así que bueno, como siempre, muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.